Zundurraga, La Tere y Pancho conversando esta noche con nosotros sobre la historia del emporio La Rosa. Pancho, antes del corte hablábamos acerca de tu propia historia personal y tus propias batallas, ¿no? Lo que significó un proceso de rehabilitación largo en Teletón y salir al mundo a buscar tu camino, tu destino. Bueno, yo tuve la suerte de nacer en la familia que nací, es lo primero que tengo que decir. La segunda suerte es que nací con estas discapacidades. No son discapacidades adquiridas producto de un accidente automovilístico o alguna cosa. Entonces, mi realidad desde pequeño, desde que nací, era sin dos piernas y sin un brazo. No es, me faltaron dos piernas y un brazo, yo no sé lo que es tener dos piernas y un brazo. Entonces, desde ese punto de vista, para mí debo reconocer que fue un poco más fácil. A pesar de que fue además en una época donde no se hablaba de inclusión, donde no existían los discapacitados, existíamos los lisiados, los menos válidos, los enfermos. Entonces, pero tuve la suerte de tener una familia espectacular, con padres espectaculares, con hermanas, dos hermanas muy, 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 mucho era con buenos vecinos, con buenos compañeros de curso en el colegio y después amigos de toda la vida y después casarme y tener hijos, digamos. Pancho, cuando tú me dices, para mí no fue tan difícil porque yo nací así. ¿Cuál es esa historia? Bueno, fue provocado por un accidente automovilístico que tuvo mi madre cuando me estaba esperando. Tenía más o menos un mes y medio de gestación y le sacaron una radiografía para ver si tenía alguna lesión en la columna y se cree que los rayos X de la radiografía quemaron el feto. Pero en esa época las mujeres tampoco avisaban al tiro que estaban esperando agua. No existían ecografías, no existían... Yo creo que la mamá no sabía. No tengo idea. No, yo creo que no sabía. Entonces, este fue un pastel que surgió en el nacimiento, digamos. Y ellos fueron muy valientes, mucho más valientes que yo. Ellos me generaron a mí una valentía, me generaron un tesón, una fuerza. Porque ellos podrían haber traspasado en ti todas sus inseguridades, todos sus miedos. Lógico. Y no, y decidieron educarme, fueron bien asesorados. Llegaron al instituto de rehabilitaciones, entonces no existía la teletón. Esto estamos hablando del año 65. Yo nací en septiembre del 65. Hace 51 años ya. Entonces, era un instituto, la calle Huérfano, al fondo, que tenía mucha relación con el Calvo Maquena, que es un tremendo hospital de niños, que hasta el día de hoy es un tremendo hospital de niños. Y ahí yo fui formando mi carácter, mi templanza, mi paciencia, mi rabia, mi vemencia, mi forma de afrontar la vida. Mis padres siempre me enseñaron que la vida es como agarrar al toro de los cuernos y tú dominarlo. La vida no te puede dominar a ti. Y yo creo que eso también tiene que ver mucho con el emprendimiento que yo, sin saber, a diferencia de la Tere, yo estaba súper cómodo trabajando, yo quedé cesante. Y cuando quedé cesante, la Tere me invitó a su proyecto, conjunto con mi papá, que estaba pasando ya por una enfermedad, y decidimos hacer una cosa familiar entre los tres. Y la Tere generosamente dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un negocio, tengo el emporio, tiene unas mesas, veamos qué hacemos con esto. Yo sé que igual teníamos una marca, como que el negocio era malo, pero el eco que producía la marca en la gente siempre había sido positivo. O sea, nosotros recibíamos siempre como muy buen feedback de vuelta a la gente. O sea, la gente era muy agradecida y muy generosa de la experiencia que vivían dentro del emporio. Aunque era mínima y el alcance era poco, coincidió con un momento además donde fue muy buena idea que gente empezara a emprender. O sea, cuando yo llegué al barrio Las Tarrias, fuera de que ya vivía ahí, había tres locales que eran locales de toda la vida. Que era Julio que vendía unas empanadas, el bombón oriental que era el café que atendía como la salida al teatro Ictus. Y estaba el mulato Gil. Y todo el resto del barrio no tenía, o sea, no era lo que hoy día tú ves como el paseo de los cafés, como el eje Las Tarrias. O sea, Las Tarrias era el cine, el biógrafo y Chao. Y Merced eran dos lugares, o sea, uno al frente del otro donde vendían dulces árabes que hasta el día de hoy persisten y que tienen un espacio. No, también estaba el de Sassézán, que es un lugar súper increíble del barrio. No, 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 no.